Parental Guidance. Skutalu menciona que solo los ponis Pegaso pueden pararse en las nubes, aunque esto parece que no afecta a los edificios, pues en el episodio Dash la Novata, vimos a las Mates 6 y a las Crusaders en la casa de Dash. Su Miribel y Apple Bloom mencionan otras formas de llegar a Cloudsdale, como en un carruaje tirado por Pegasos, con una parvada de pájaros o un globo de aire caliente, siendo la parvada de pájaros el único medio de transporte que no hemos visto. Por fin conocemos a los padres de Rainbow Dash, y podemos notar que su padre tiene la crin del mismo color que ella, mientras que su madre tiene el mismo tono de azul, así como el color de ojos. De seguro este episodio confundió a muchos, pues se supone que ya habíamos conocido al padre de Rainbow Dash, sin embargo, tengo 3 teorías para explicar esto. La primera, es que ese era el papá de Dash de joven, pues en el recuerdo de Dash, vemos que su papá tenía la crin idéntica. Sin embargo, algo que puede destruir esta teoría, es que este pony vuelve a aparecer de fondo en el episodio, cuento del día de la fogata, además, sus cuerpos, así como sus cutie marks, son diferentes. La segunda teoría, sería que ese es algún tío de Dash, esto tendría sentido, pues vemos que de pequeña, ella se avergonzaba de sus papás, por eso, ese día le pidió a su tío que la llevara para saber dónde sería la sede de los juegos, pues no quería que sus padres la avergonzaran en frente de todos. La última teoría, es que es un error de continuidad, esto parece ser la más probable, que al momento de hacer el episodio, olvidaron al pony que aparece junto a Dash, en el episodio la sede de los juegos, pero aún así, se inspiraron en él para crear a su papá, pues ambos comparten los colores, y el estilo de crin. Skutalu narra de forma rápida los sucesos ocurridos en, Academia Wonderbolt y en Rarity y investiga, que fueron episodios importantes, para que Dash pudiera convertirse en una Wonderbolts. Podemos ver a Ferestrick, el cual fue mencionado en el episodio, Dash la Novata. En el álbum de fotos de Skutalu, también podemos ver fotos de Dash, que corresponden a dos episodios, una amiga en acción, la gran gala del galope y que gane la mejor mascota, además de un sombrero con alas, el cual representaría a Derindu, la ídola de Rainbow. Durante el recuerdo de Rainbow Dash, vemos que ella llegó a correr junto a Spitfire, Soarin, Derpy y Lighting Dust, sin embargo, en el episodio, Academia Wonderbolt, Lighting Dust y Dash apenas se conocen, es probable que esto sea un error de continuidad, o que simplemente ambas no recordaron que estuvieran juntas en esas carreras. Cuando vemos como fue que Dash iba mejorando, también vemos que Derpy bajaba de posición, pero un detalle curioso, es que mientras más bajaba Derpy, sus ojos iban cambiando a como los tiene actualmente. Recordemos que Derpy tiene estrabismo, que es una condición, que provoca que los ojos no miren en la misma dirección, pues con este episodio, puede que quede claro que Derpy, fue desarrollando esta enfermedad con el tiempo, De hecho, si recordamos el episodio, donde los apples mienten, vemos a Derpy con unas vendas en los ojos, lo que puede significar que en algún punto, Derpy intentó operarse, para arreglar sus ojos, cosa que no funcionó, o tal vez, solo funciona temporalmente, pues en algunos episodios la vemos con los ojos normales. Rainbow Dash dice que puede dormir donde sea, e inmediatamente se queda dormida, quizás esto signifique que Dash sufre de narcolepsia, la cual es una enfermedad, que provoca que la gente sufra de ataques de sueño durante el día. En este capítulo muchos pensaron que Skutalwe su herfana, pues dice que le gustaría tener padres como los de Rainbow Dash, sin embargo, esto también puede interpretarse como que sus padres son muy estrictos con ella, o que quizás están muy ocupados y le prestan poca atención. Durante todo el episodio, los padres de Dash solo la felicitan por haber entrado a los Wonderbolts, esto quiere decir que Rainbow Dash nunca les habló acerca de sus otras aventuras, como que ayudó a salvar a Equestria en tres ocasiones, esto tiene lógica, pues quizás nunca les dijo, pues sabía que la animarían aún más. Quizás el episodio tuvo un concepto antiguo, que ya se había usado antes, el de los padres que avergüenzan a los hijos. Pero aún así, se manejó correctamente esta idea, para así tener un episodio entretenido, y que no aburre. Además, con este episodio, ya hemos visto a los padres de las Mate 6, faltando solo a Poliak, pero a los suyos los conoceremos pronto. Dale like si el video te ha gustado, suscríbete a mi canal para más videos. Se despide Paraxi y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!